Ya estamos en comunicación telefónica con Fernando Canosa, coordinador de la Mesa de Ganados y Carne, Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrea? Muy bien, por suerte. Buenas tardes. Bien, Fernando, gracias por atendernos. Aquí estamos con mi compañera Cecilia y un poco el contacto, querer establecer este contacto, era para conocer, bueno, hoy cómo se presenta este escenario 2020, teniendo en cuenta que Argentina ya se venía preparando para exportar carne, vacunas, se habían abierto los mercados y hoy la situación, bueno, hace tener otra mirada. Sí, digamos que, bueno, dentro de la pandemia que estamos y con el problema que estamos metidos en el mundo, este tema, digamos, que es un tema menor al lado de los problemas que estamos, pero creo que lo bueno es que, digamos, no hay muchos países en el mundo que tengan el abastecimiento y la cantidad de carne que tenemos nosotros, que todos nuestros consumidores estén bien abastecidos y bien, con posibilidades de estar bien alimentados, y lo que vos decís respecto a las exportaciones es cierto, pero la, digamos, la buena noticia dentro de todo este despiporre que se ha armado en el mundo, así como hay muchos mercados que se han cerrado, Europa, Israel, Estados Unidos, o sea que hay poco consumo, ¿no?, que se han cerrado los mercados, tenemos el mercado chino que despacito va levantando vuelo, y bueno, esta mañana hablaba con un, este, entre la industria frigorífica que ya China está funcionando aproximadamente a lo que era marzo, abril del año pasado, o sea que ya está levantando vuelo, por suerte. Y viniendo al mercado local, al interno, digamos, ¿el consumo ha bajado, se ha mantenido estable, o ha subido con esto de que en la cuarentena, bueno, la gente busca cocinar un poquito más que lo hacía habitualmente? Bueno, justamente esto último que estabas diciendo vos, Andrés, lo que está pasando, o sea, todavía no hay cifras, no se ha cerrado un mes completo de cuarentena, pero lo que se está viendo es que, digamos, los primeros días de la cuarentena hubo un efecto llenado de freezers, llenado de heladeras, todo aquel que pudo, ante la desesperación, el miedo de que pudiesen faltar alimentos, llenó sus heladeras y compró carnes por encima de lo que habitualmente compra. Y ahora ya viendo pasada esa primer ola, nos estamos encontrando con que, hablando con los diferentes proveedores, como que la gente que se queda en sus casas, que no se la comerá afuera, encuentra en la carne un producto relativamente simple, fácil de cocinar, y está aumentando el consumo interno, también favorecido porque dentro de los problemas de precios que hay, la carne está en un valor accesible comparado con otros productos, ¿no? Y respecto a lo que es las políticas del gobierno y el acompañamiento, ¿hay previsibilidad para el sector? ¿Cuál es un poco la lectura también respecto a esto? Mirá, eso te diría que es complicado, o sea, ¿por qué? Porque el gobierno en algún momento se asustó con el tema de los precios, esto fue hace 15, 20 días atrás, donde tuvimos varios días de lluvia, el efecto de corrida de que la gente buscaba llenar sus heladeras, el tema de que las curtiemes no se llevaban los cueros, el tema de que las menudencias, al no funcionar las parrillas, tampoco se consuman, hubo todo un conjunto, digamos, de nubazones en el horizonte que ante la falta de conocimiento de muchas de estas cosas que estoy diciendo, hizo que la Secretaría de Comercio tomase algunas medidas previendo que podía haber algún problema, creo que esto ahora se ha, de alguna manera se ha desactivado, pero está muy cerca todavía en el recuerdo de muchos de los que nos dedicamos a la producción de carne, lo que ocurrió del 2006 en adelante, con cierre de mercado, tocateos en los movimientos de mercado, que hizo que Argentina perdiese 10 millones de cabezas, pero daría la impresión como que esto se ha quietado y el gobierno estaría dando cuenta que la carne, dejo de ser un problema, es una, digamos, es una ventaja que tiene la Argentina porque estamos generando mano de obra en todo el país, estamos generando divisas y esto creo que está, hoy están mirando esto más que cualquier problema que hay en el consumo, que por otro lado tampoco lo hay, ¿no? Ahora, Fernando, explícanos por qué en situaciones como esta o en otros momentos donde avanza la exportación, avanza el mercado interno, uno en una lógica básica diría, bueno, hay más consumos, debería bajar el precio, ¿por qué sube el precio cuando uno va a comprar a la carnicería, al mostrador? Los productores dicen que a ellos no les llega esta suba, ¿quién es el que se queda con esta suba de precios o quién es el que impone la suba de los precios? A ver, esto pasó como pasó con las frutas, como pasó con las verduras, como pasa con muchos alimentos, pasó en un momento, ¿por qué? Porque de golpe, digamos, acá como que se puso un freno de mano de golpe a toda la economía, el día 18 de marzo nos tuvimos que meter todos adentro, la gente empezó, cada uno, doña Rosa, digo yo, empezó a sentir que podía quedarse sin comida, entró a salir a comprar más de lo normal, y ¿qué pasa? Vos cuando, digamos, entre que se produce la faena de la hacienda y que llega a la carnicería pasan entre 48 y 72 horas, no hay capacidad de almacenamiento para que vos digas, bueno, tengo guardada carne por una semana o por 10 días o por 15 días. Entonces hay un efecto de golpe de sobredemanda, la gente tiene miedo de quedarse sin carne y el comerciante dice, bueno, acá está la mía, subo un poco el precio, me quedo con algún manguito más y cualquier cosa que pase yo también tengo algún peso más. Eso fue lo que pasó, pero ahora nosotros venimos viendo en los últimos 15 días que la carne al productor inclusive le ha empezado a bajar, con lo cual en las carnicerías también, a pesar de que ha aumentado el consumo, hoy no hay la misma demanda que había hace 10 días, 15 días atrás cuando se empezaron a llegar las heladeras. Esto se va acomodando, pero esto pasa como en todas las cosas, cuando hay una desesperación, el comerciante lo sube por las dudas y bueno, después vuelve a su valor normal. Eso es lo que está ocurriendo, pero acá no hay ninguna corrida de precios, no hay ninguna expectativa de que el precio de la carne del consumidor tenga que subir, sino busquen en algún negocio que seguro que van a encontrar. Ha ocurrido algo muy particular en este momento, que se está vendiendo más carne de lo que se venía vendiendo en supermercados y menos en carnicerías, porque algunos carniceros pícaros quisieran aumentar más que lo que aumentaban los supermercados y rápidamente el consumidor se fue al supermercado. Sí, pero subir subió, Fernando. Sí, sí, sí. Y mucho, y mucho. Compro carne y como carne, así que sé perfectamente lo que pasó, pero ya ahora se aquietó eso, no sé si coincidís conmigo. Sí, bajar no baja, ¿no? Nunca baja. Toca un precio y ahí se queda. Y sí, porque cuando el carnicero se da cuenta de que el consumidor le paga ese precio no lo quiere bajar más, pero la realidad es que al productor el precio no le aumenta, o sea, acá la diferencia esta se la están quedando... Los comerciantes decís... ...pero no la están llegando al productor, ¿eh? Claro, esto como vos bien decías, que no debemos acostumbrarnos, ¿no? O mal acostumbrarnos, mal de mucho, como dice el dicho, consuelo de tontos, que pasan las verdulerías y todo. Esto que uno ha visto que han subido un 15, un 20 y hasta un 30% en productos en general. Y bueno, uno siempre dice, si hablas con el productor, dice, no, a mí no me subió. Entonces queremos saber en la cadena quién es el que sube los presos. Vos nos estás diciendo que es el propio comerciante. Y es el propio comerciante, sí, sin ninguna duda, porque, digamos, lo que puede estar pasando es que haya en algunos lugares que haya problemas de logística, o sea, que cueste llegar a un determinado lugar, porque sabemos que todo el tráfico, digamos, tanto por el interior como por las ciudades, está complicado, entonces un carnicero que a lo mejor esperaba llegar la carne hoy resulta que se la atrasaron 24 horas porque hubo algún problema con el traslado, estoy seguro que me va a faltar carne y la sube de precios. Pero, digamos, estamos en un momento realmente complejo donde lo que está pasando no solamente con la carne, vos vas a fruta y verdura, la fruta y verdura, de haber subido en algunos casos, subió el 50% también. Y creo que el productor de fruta y verdura no le dio un mango de eso, eso estoy seguro. Bien. Fernando, le queremos agradecer muchísimo por este contacto con Informadísimas, ha sido muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición para cuando pueda ayudar a los consultoros. Gracias, seguramente lo consultaremos en otra oportunidad. Estuvimos charlando con Fernando Canosa, coordinador de la Mesa de Ganados y Carnes. Bien, bueno, la situación, ¿eh? Sí, claro, en esto que decimos, pero si hay más demanda, debería bajar el precio. Sí, exactamente, exactamente, y teniendo en cuenta la adversidad que pueden presentar otros mercados, como el europeo, específicamente la cuestión más macro que decía Fernando, y el año pasado nosotros cumplimos con la cuota Hilton, este año no creo que se pueda ante esta adversidad. Bueno, veremos cuál es un poco la expectativa que de ahora en más o pospandemia puede tener el sector de la carne.